¡Gracias! Y cada pie en los cielos Son las nubes de la flor Sin colores, colores Te esperamos Te esperamos Las flotas que has ya Hasta lleva Otra y una piscina De pobreza Plotamos Te esperamos Por ser más Que nos gustará No Cuando te paraste, miraste Ya no sé cómo te paraste Obréndate Si te sientes Revocando de saludas Palabras Que sonas de mi cabeza Tus amadas Esperamos, bella, que me traigan No hay clave de ganar No hay clave de ganar Ya es difícil Ya es difícil Ya bailo Esperando tu llegar No hay clave de ganar Obréndate Que sonas de mi cabeza No hay clave de ganar Ya está bien ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias a Norman, a todo el mundo, a todo el mundo que ha estado aquí, el tercer, el cuarto... fin de año, creo. ¡Gracias!